Está. Hola, buenos días. Tenemos otro episodio del Fútbol y la Vida con una persona que, os voy a decir mi sensación, cuando he estado leyendo sobre él, es como una gran tentación para tener conversaciones de estas como profundas, ¿no? Luego no sé lo que daba de sí, pero es como decir, joder, macho, es que habrá tantos frentes intelectuales que no sé por dónde entrarle a Miguel. Me parecía, claro, me sonaba, yo no sé mucho, Miguel, desde el fútbol, claro, joder, ha sido un tío súper relevante a muchos niveles, pero no sabía todo lo que tenía detrás y la verdad es que estoy sorprendidísimo. No sé qué nos puede contar Aníbal a nivel futbolístico y luego ya entramos a hacerle preguntas porque creo que va a ser súper interesante. Bueno, nada, bienvenido, Miguel. A nivel futbolístico no necesita ni presentación porque a todos los que nos gusta el fútbol le distinguimos nada más verle es para mí de los top del fútbol español de los últimos años. Un jugador que juega en Real Madrid, después se marcha a cedido al Zaragoza, vuelve de segunda etapa al Real Madrid, vuelve al Zaragoza, creo que una de las mejores etapas, si no la mejor. No conozco a pies puntillas la historia del Zaragoza, pero imagino que no habrá etapas mucho mejores que es la que tú viviste y acabas en el Puebla de México. O sea, un futbolista profesional top, jugador de selección española, de los pocos que puede decir que ha jugado un mundial. O sea, que a nivel futbolístico, un tío súper conocido. Aparte, forma parte de la que, en mi humilde opinión, que sabéis que me encanta el fútbol, la mejor generación de la historia del fútbol español. Habrá quien me discuta, que evidentemente los Xavi, Iniesta, y que ganaron Mundial y Eurocopa. No sé si eran todos de la misma generación, porque unos eran un pelín mayores que otros, pero para mí la quinta del buitre fueron los que más me emocionaron. Será por la edad con la que me pillaron, pero realmente disfruté muchísimo con ellos. Y con Miguel, sobre todo después en el Zaragoza, en el Real Madrid no tuvo tanta continuidad como los otros, pero yo la dupla de Paquetíguera-Pardeza es que recuerdo que esos partidos me los veía todos y me parecía un futbolista súper top. Y como dice Fernando, indagando un poquito en él, me parece que la persona todavía supera al futbolista. Con lo cual, Miguel, bienvenido. Gracias por estar este ratito con nosotros y cuando quieras, Fernando. Pues, mira, yo te quería preguntar, bueno, conoces perfectamente la frase de Camus, de todo lo que aprendí de los hombres, lo aprendí en un campo de fútbol. ¿Tú dónde has aprendido? Porque además, con tu libro, con tu primer libro, Torneo, decías que lo que querías explorar era la naturaleza humana. ¿Tú lo que has aprendido en la naturaleza humana la fuente mayor ha sido en el fútbol o ha sido en los niños? Bueno, hombre, vamos a ver, la experiencia vital es el que se llevó al fútbol. Eso es indiscutible. No sé si llegaría a ese maximalismo de Camus al decir que todo lo que ha aprendido se lo ha aprendido en el fútbol. Yo creo que aprender se aprende en muchos sitios, no solamente en el fútbol. Pero aquel que se ha dedicado profesionalmente a alguna actividad en concreto, la mía fue el fútbol profesional, pues, evidentemente, ahí es el pozo donde obtiene tu mayor experiencia. No te digo todas, pero sí gran parte de tu experiencia. Porque, al fin y al cabo, las relaciones humanas se basan, digamos, en criterios más o menos parecidos. El ser humano no cambia porque se dedica al fútbol, porque se dedica a la política, porque se dedica al periodismo, escriba o... Digamos que las reacciones, las emociones, los sentimientos vienen a ser más o menos parecidos. Eso sí, condicionado un poco por las peculiaridades de tu profesión. Más allá de eso, lo importante, aparte de tener experiencia, que yo creo que eso está al alcance de cualquiera, cualquiera tiene experiencia a lo largo de su vida, es vivirlas con los ojos abiertos y aprender de ellas, ¿no? Al cabo, el destino o el objetivo, el fin de la experiencia no es más que el autoconocimiento y el crecer personalmente. Y cada etapa tiene sus aprendizajes, pero el que está siempre detrás es el ser humano, ¿no? Por eso yo, en mis dos libros que he escrito, tanto Torneo como este último, Angelópolis, el fútbol ocupa una parte anecdótica. Mucha gente piensa que por firmarlo yo es un libro de fútbol, pero en realidad no tiene, a mi modo de ver, no tiene nada que ver. O sea, el libro pasa de puntillas por el fútbol. Lo que está detrás es el personaje que en este caso, en el primero, era un niño de 14 años que era ese jugador profesional y los sueños se le van envenenando y termina convertido todo aquello en una gran pesadilla y este último Angelópolis en el que afronto de alguna manera el ocaso de la identidad, la identidad que te ha dado profesionalmente algo y que por circunstancias inevitables tienes que abandonar. Pero insisto que lo que más me importa evidentemente en estos dos libros es la condición humana. Miguel, Fernando y yo solemos jugar, él hace preguntas un poquito más profundas y yo voy más a las futboleras, a aspectos de vestuario, a los valores, a ese fútbol que nos une, que nuestros invitados nos lo trasladen. Cuestiones tácticas, técnicas y todo eso no nos importan absolutamente nada en este tipo de charlas. Entonces, una que se me ocurrió pensando en algunas preguntas hacia ti es precisamente me voy a esa dupla que formaste con Paquete Higuera en su momento, súper top, del fútbol español. La verdad es que para entenderse a ese nivel con un compañero necesitas tener, recuerdo, te pongo un ejemplo para que veas lo que quiero preguntarte. Recuerdo que en tu época del Real Madrid se rumoreaba, evidentemente son rumores de prensa, después igual era todo lo contrario, a pocos que nos interese conocerlo, pero que por ejemplo Michel y Hugo Sánchez que no se llevaban relativamente bien, o sea que no eran amigos por decirlo de alguna manera y Michel se hartó de darle asistencias de gol a Hugo, después este materializaba de forma maravillosa. Tú tuviste más o menos ese mismo feeling con Paquete Higuera que tuvieron ellos dos. ¿Es necesario una buena relación personal? ¿Crees que ayuda o realmente el campo de juego es otra historia? Bueno, vamos a ver, yo creo que la buena sintonía y la buena armonía ayudan en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Mejor colaborar con alguien con el que te lleves bien que con alguien con el que te lleves mal. Dicho esto, eso evidentemente el buen rollo no elimina, como diría Bajinclar, las categorías estéticas, ¿no? Es decir, el talento no lo elimina el bueno o el mal rollo. De hecho, ha habido plantillas que se llevaban a matar y sin embargo consiguieron grandes éxitos, ¿no? ¿Por qué? Porque luego al fin y al cabo se trata del desarrollo de un aspecto técnico de tu profesión y ahí lo que termina imperando sobre todo es el talento. Eso está claro. Es decir, yo prefiero dos buenos jugadores que se lleven mal a dos malos jugadores que se lleven muy bien porque al fin y al cabo la buena voluntad y la buena sintonía no ganan partidos por sí mismo. Tienes que tener evidentemente capacidad técnica y tener inteligencia y estar preparado. En mi caso concreto, bueno, yo he estado en plantillas pues muy diversas. En algunas había gente de grupo que se llevan a matar, en otros había buena sintonía, pero es cierto que cuando mejor han funcionado las cosas ha sido siempre cuando el equipo está bastante alineado. Esa es la realidad. Por lo menos que no había grandes asperezas, ¿no? Evidentemente un grupo como una plantilla de fútbol hay tipos de todos los tipos, ¿no? Pero entonces, bueno, unos pueden congeniar más con otro que con el de al lado, ¿no? Pero, al final, es muy importante también que la gente esté alineada. Por lo menos que no haya grandes diferencias, que no haya grandes lagunas en las relaciones humanas. Eso, evidentemente, favorece. Y en el caso, ya por terminar concreto, Paquete, bueno, Paquete no solamente era un grandísimo jugador, a mi modo de ver, menos valorado de lo que realmente era, con el que además me unió una grandísima amistad y con el que me sigo uniendo, ¿no? Tanto es así que, bueno, nosotros coincidimos en México, en Puebla, en nuestro final de carrera, ya se fue a Jerez, vive en Jerez y seguimos manteniendo el contacto. Y fíjate si aquel equipo del Zaragoza tenía buen rollo, que todavía mantenemos el contacto. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos toda la plantilla de aquellos años, nos felicitamos los cumpleaños, celebramos los éxitos individuales que cada uno vaya cosechando, si hay alguna novedad importante, nos la compartimos, es decir, eso demuestra que aquel equipo no solamente era un equipo bien dotado desde el punto de vista futbolístico, sino que además que era un grupo humano muy sintonizado. Qué bueno. No, no, ahondando en eso y se lo comentamos a todos los, a todos los, la gente que nos ha acompañado, la primera reflexión que nos hizo sobre esto fue Petón, precisamente, es que acabas de dar en una de las claves. Prácticamente todos los tertulianos que nos acompañaron durante esta etapa con esta historia que estamos haciendo Fernando y yo, hemos o sacamos la conclusión de que el valor de la amistad es lo más bonito que nos queda del fútbol. ¿O opinas exactamente lo mismo? ¿O crees que haya alguna...? No, hombre, sí, vamos a ver, indudablemente el fútbol es una profesión, es un fenómeno social muy transversal, además, conoces a muchísima gente y el que ha tenido por suerte o por desgracia que cambiar muchas veces de equipo pues vas dejando muchos conocidos, no de todos terminas haciéndote amigo, eso vuelvo a decirlo, ¿no? Pero sí es verdad que te permite un conocimiento muy amplio, ¿no? Del espectro social porque están los jugadores, están los técnicos, están los fisios, están los directivos, es decir, yo sigo teniendo muchísimos conocidos, algunos tienen el grado de amigo, por supuesto, pero otros son muy conocidos, ¿no? Y eso te permite en un momento dado, bueno, pues yo qué sé, no estar pendiente o recurrir a ellos y está claro que eso junto con el recuerdo, si has tenido un buen recuerdo de tu carrera profesional, pues constituye una de las grandes, digamos, de las grandes bendiciones, ¿no? del mundo profesional en el que hay que ganar y que... ¿o no? No, yo es un torneo, la vida es una lucha, pero yo eliminaría el objetivo final, o sea, no se lucha solamente para ganar, ahí está un poco el equivoco, o sea, la lucha de la vida no tiene que implicar necesariamente el triunfo, ¿no? Bueno, depende de cómo hablamos triunfo, ¿no? Depende, hay que definir triunfo y luego... Por eso digo, por eso digo, no, pero bueno, yo creo que no se entiende, cuando yo me refiero al triunfo, me refiero al triunfo social, al triunfo monetario, en fin, el triunfo en términos de poder, no, la lucha con uno mismo es sencillamente otra, bajo mi punto de vista, yo creo que lo otro viene por sí solo, es decir, si consigues luchar y ganar sobre tus objetivos, sobre tus ilusiones, sobre tus esperanzas, y eres capaz de concretarlo, y eres capaz, al final y al cabo, de destacar en algo que ha constituido tu gran vocación, tu gran pasión, posiblemente eso termina, al final, reportando también otros beneficios materiales, que al final y al cabo es con lo que mucha gente se confunde, ¿no? Yo, cuando era, cuando he sido 11 años responsable deportivo, 6 en el Zaragoza y 5 en el Real Madrid, me ha tocado muchas veces hablar con gente joven, la gente joven hoy día, yo creo que antes también, pero tengo la sensación que hoy día más que nada, la gente se está muy obsesionada por el rendimiento a corto plazo y material exclusivamente, y a veces antepone el aprendizaje a un rendimiento concreto y a corto plazo, ¿no? Y yo no me he cansado nunca de decirle que ese es el peor camino para triunfar, y seguramente el peor camino para terminar ganando dinero si es lo que quiere, porque lo primero que hay que hacer es desarrollarse, hay que aprender, hay que posicionarte, aprender, sobre todo, intentar desarrollar toda tu potencialidad y a partir de ese ya veremos hasta dónde llega o no llega, porque el otro llega solo. De tal manera que si alguien se obsesiona exclusivamente, coge la opción de ganar dinero antes de anteponer el aprendizaje, la enseñanza, es posible que su recorrido sea menor que aquel que sacrifica en un momento dado los bienes materiales para aprender, para desarrollarse y convertirse en un mejor profesional. de manera que la vida efectivamente es lucha, pero es una lucha con matices, la lucha contra uno mismo, contra sus propias ilusiones, contra sus propias esperanzas y ser honesto con eso, en esa perspectiva y en ese camino. Lo que tenga que venir vendrá, pero fundamentalmente yo creo que hay que partir de otra base, no solamente desde la obsesión del logro material o del éxito social o cualquier categoría que sepa inscribir en esto. En esa línea que estás comentando, Miguel, nosotros uno de los primeros invitados que tuvimos, no sé si te suena, Jacinto Hela, es un chico que destacó muchísimo en categorías inferiores, de hecho le dieron el premio este de mejor jugador del torneo cadete este de la Night Cup, ¿sabes? Sí, no te suena nada porque tampoco, jugaba en el español de Barcelona y con 26 años se retira del fútbol. Se retira del fútbol, estuvimos sondeando un poquito con él y casi llegas a la conclusión de que se retira del fútbol porque se marcha de las categorías inferiores del español, siendo sub-internacional, sub-18 con España, se marcha a la Premier, al Southampton, cuando solo había un español allí que era Chapi Ferrer, al chaval no le dan ni bolilla y no tiene ni papa de inglés. Por eso que como la vida es tomar decisiones, tú por ejemplo tomaste la de irte del Real Madrid al Zaragoza. Yo creo que con un acierto pleno tu carrera lo indica. Un compañero tuyo como Rafa Martín Vázquez toma la decisión de irse del Real Madrid al Torino, ¿sabes? La pregunta va un poco ¿no crees que el entorno de los futbolistas y un buen consejo en un momento determinado es clave para la carrera de futura de esos futbolistas? Indudablemente, claro. Tener a alguien que te pase eso también yo creo que sea donde sea siempre se agradece. Lo que pasa es que al final la decisión la tienes que tomar tú. Ese es el problema. Porque claro, alrededor de un chico prometedor en este caso en el fútbol va a tener mil consejeros. Mil. Unos de manera desinteresada otros con más intereses y tal. Esa es la realidad. Incluso a veces los propios padres las propias familias también te terminan confundiendo. Porque a veces no coinciden los intereses de tus padres o de tu familia con los tuyos. Y además no tienes por qué tener un conocimiento preciso de lo que es la profesión. Ese es el problema que ha venido ocurriendo de hace unos años para acá. Que a veces los padres se meten a asesores, consejeros y no saben de lo que están hablando. No tienen ni idea. No conocen el fútbol, no conocen las mecánicas sociales y sobre todo no conocen y muchas veces aunque parezca sorprendente no conocen ni siquiera a sus propios hijos. Es una cosa impresionante. No los conocen. al final la decisión la tienes que tomar tú. Yo soy de Huelva de un pueblo que se llama La Palma del Condado yo me vine a Madrid con 14 años solo a lo que entonces era una residencia pero que no era más que una pensión todas estas cosas las cuento en mi primer libro y yo tuve que salir adelante solo. Yo pasé de vivir un pueblo de 8.000 habitantes a vivir en la capital a tener que aprender a coger el metro a irme por la mañana a estudiar por la tarde tenerme que ir a la Castellana a la ciudad de Prodía Real Madrid a entrenar solo absolutamente solo y cuando tuve que tomar decisiones trascendentes de mi vida evidentemente lo consultaba con mi padre pero mi padre es un hombre con una circunstancia muy concreta yo provengo de una familia humilde mi padre tiene un taller de mecánica mi padre me podía dar consejo de un carácter general ser sensato piénsate bien las cosas hasta ahí puede llegar pero ya he entrado en materia no he entrado en materia no porque no conocía mi padre no me podía decir vete cedido al Faragoza o no o cuando me tuve que ir finalmente finalmente traspasado él quería lo mejor para mí evidentemente pero no se metía porque entendía que no sabía y que a lo mejor su consejo no era el adecuado porque no iba a acertar entonces yo creo que uno tiene que madurar en ese sentido y la única manera de crecer y aprender es tomando decisiones tus propias decisiones y acertar yo creo que acerté porque primero porque a mí me obsesionaba en el tema mío concreto me obsesionaba la idea del tiempo fútbol es finito se acaba a punto yo eso lo intuí muy joven o sea yo no tuve que esperar llegar a los 30 años para darme cuenta que en mi carrera se acababa supe desde el principio que la vida la vida de un futbolista profesional eran muy pocos años en realidad mientras que te aclimatas creces aprende la explosión profesional y la decadencia estás hablando de 10-12 años no estás hablando de más y en ese momento yo tenía Utraguello tenía Hugo Sánchez estaba Valdano estaba Juanito estaba Santillana tenía 5-6 jugadores uno ya más veterano que participó pero es que mis directos competidores tenían dos años más que yo yo tenía 21 años pero es que Utraguello tenía 23 Hugo Sánchez tenía 25 podía haber seguido evidentemente podía haber seguido pero yo prefería jugar la experiencia de jugar se vive una vez lo demás no podía tener tiempo pero para jugar no y yo preferí jugar en un equipo más modesto que no en uno como Real Madrid donde nadie me echó de hecho mi marcha provocó un cierto cisma porque esto pilló a Di Estefano en Argentina se queabreó mucho cuando supo que yo me iba en fin a lo que voy que el asesoramiento sí pero el jugador tiene que aprender desde joven a tomar sus propias decisiones analizar bien las cosas con sensatez y arriesgarse porque tampoco nadie tiene la garantía de éxito yo tuve suerte aparte de la decisión tuve suerte porque fui a coincidir con una etapa gloriosa de un equipo modesto como en Zaragoza pero al fin y al cabo el riesgo está y en eso consiste vivir en tomar decisiones una te sale bien otra no te sale qué buen consejo Miguel sí señor oye una pregunta en ese poco tiempo porque fíjate estaba escuchándote y digo fíjate el fútbol es una profesión en la que pasa pocos trenes o sea hay profesiones en que hay muchos trenes de opciones pero en el fútbol por lo que veo por lo que llevo viendo todas estas cosas te pasan dos trenes tres ya son muchos trenes me parece a mí para cogerlo ¿qué llega más? ¿tú qué crees que llega más? ¿la fama en el ser humano el dinero o el poder si lo llegas a tener influencia y tal? pues no sé hombre has puesto digamos no lo has analizado nunca para quitar el punto ciego de la gente bueno vamos a ver eso es hacerse la gran y eterna pregunta ¿qué mueve el corazón del hombre? ¿qué nos mueve? nos mueve pues varias cosas ¿no? nos mueve evidentemente el dinero nos mueve el poder nos mueve la fama ¿no? la fama ¿pero qué ciega más? porque una cosa es que nos mueva bueno yo creo que lo que más ciega sin lugar a duda es el poder lo tengo clarísimo el poder es fatídico el gran pervertido del ser humano es el poder sin lugar a duda y en segundo lugar si me apura pondría el dinero ¿no? la fama bueno sí pero me parece una cosa de otra dimensión al fin y al cabo también porque al fin y al cabo no estás hablando más de que de alterar la conciencia y de intentar someter la realidad a esas ambiciones y eso siempre me parece que es un poco perverso pero yo creo que el poder sin lugar a duda es lo que más pervierte al hombre hace falta más que mirar en la historia lo que ha pasado desde que nos convertimos en en una civilización ¿no? desde que el mundo se organizó y empezó a ver existir categorías y jerarquías y tal eso es lo que ha traído la gran desgracia pero bueno los otros tampoco se pueden se pueden despreciar ¿no? porque también mueve al hombre en cualquier caso yo creo que la gente lo que hace en general descontado digamos estas patologías sociales ¿no? es la gente se mueve por su propia prosperidad su propia felicidad ¿no? o su bienestar ese es el gran motivo por el que estamos aquí la gente busca eternamente algo que muchas veces no se consigue o no sé si ni siquiera existe que es la felicidad eterna o constante o permanente pero si quiere y vive y lucha por cierto bienestar por la prosperidad de su familia de la gente que tiene cerca y evidentemente por vivir en un clima que haga nuestro paso por la vida lo más tolerable posible sí señor Miguel leí una frase tuya que me encantó que decías algo así como el fútbol es solo la excusa no es el fin que me parece una frase genial hay otra frase no sé si es de Valdano de quien es de que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes quiero decir ¿no crees que la burbuja del fútbol estaba o llegó a un punto que se nos estaba escapando de las manos y crees que esta situación esta nueva situación social con tantas restricciones para muchísima gente le va a volver a atraer a un sitio un poquito como más natural o crees que ellos lo generan y es normal que se muevan esas cifras que se están moviendo en este negocio la pregunta es aprenderemos algo todos de esto no será el fútbol todos vamos a ser capaces de aprender algo yo soy un pesimista racional patológico yo no tengo ninguna esperanza que el ser humano vaya a aprender grandes cosas todo el progreso material que hemos venido consiguiendo desde hace siglos y tal que es palpable muchos que dicen es que se viene vamos a ver vivimos mejor que nunca solamente hace falta repasar un poco la historia y además no hace falta ni siquiera remontarte a siglos cualquiera que conozca la historia de España haya leído un poco y sepa como en este país se vivía a principios pues ahí tiene un ejemplo de lo que hemos mejorado por fortuna pero yo creo que hay constante dentro del alma humana que no tiene solución no tiene solución porque vivimos una dicotomía espiritual tremenda y esto es algo que ya no lo digo yo esto está muy estudiado lo ha estudiado Jung lo ha estudiado Fraz y lo ha estudiado tanta gente como la civilización ha consistido siempre en el dominio del animal para sobreponer lo espiritual a veces nos olvidamos de que efectivamente seguimos teniendo una parte animal que es incorregible por decirlo de alguna manera con lo cual me parece que seguramente vamos a mejorar algunos aspectos materiales técnicos organizativos estructurales posiblemente pero tengo mucha desconfianza con que el ser humano vaya a mejorar gran cosa sinceramente lo digo esa es mi visión una visión un tanto pesimista porque la prueba está en que esto que es evidentemente se ha convertido en una gran tragedia universal mundial no es la única en el siglo pasado tuvimos dos guerras mundiales sin ir más lejos en este país hubo una guerra civil durante tres años por no decirte miles de conflictos que ha habido y sin embargo parece que no hemos salido reforzados viendo el espectáculo que estamos viendo hoy día en nuestra clase política por ejemplo de una falta de educación terrible de una falta de manera de tolerancia de fair play con el rival y tal pues ahí tienen la prueba no somos capaces ni siquiera de conciliarnos ni entendernos en las peores circunstancias de manera que te puedes imaginar lo que se puede salir de aquí así que esa es mi visión me gustaría ser un poco más esperanzador pero no 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 porque insisto cualquiera que haya leído un poco repase la historia te das cuenta que hemos pasado las hemos pasado canuta en miles de ocasiones y los viejos los viejos vicios de siempre todo aquello que nos hace pues no sé si decir humanos o animalmente humano sigue estando ahí esa es mi impresión una pregunta cuando alguien ha brillado mucho en cualquier faceta de la vida profesional existe la posibilidad de que la sociedad acepte incluso que uno mismo acepte que puede llegar a brillar en otra es decir si uno ha sido un cantante de mucho éxito aute puede llegar a ser un pintor de digamos de aceptable éxito si alguien ha sido un futbolista muy reconocido puede llegar un momento que la sociedad le dé la oportunidad de decir te voy a ver con nuevos ojos porque a lo mejor tu aporte literario también es interesante o siempre es tan larga la sombra que proyecta la profesión que no te autoriza a lo mejor ni te autorizas tú no sé cuál es tu caso es decir porque al final nos refugiamos en los lugares donde estamos como protegidos y hay imágenes que protegen mucho es decir tú siempre serás pardeza tú irás por Zaragoza irás por Madrid irás por joder pardeza te estarás tomando un café y todavía durante años te seguirán recordando ¿te autoriza la sociedad a hacer un nuevo pardeza? bueno eso es un tema que me ha dado mucho mucho que pensar ya has razón en este país esta situación siempre me hace recordar una frase de Jacinto Benavente que soy aparte de dramaturgo un buen hacedor de aforismos que decía que en España se admitía el mérito sin éxito y el éxito sin mérito y que por otro lado en España era de los pocos países que no se aceptaba que una persona pudiera hacer dos cosas o tres cosas bien o al mismo tiempo de manera sucesiva yo soy muy pesimista en ese sentido también porque evidentemente yo voy a tener el éxito siempre por delante es decir yo no sé si escribo bien escribo mal yo intento escribir lo mejor posible evidentemente desde hace unos años para acá prácticamente me dedico a escribir no hago otra cosa he podido sacar dos libros aunque vengo escribiendo desde hace muchos años hice la edición de los artículos de González Urbano que fue el tema en el que estuve trabajando a lo largo de mi tesis y cuesta evidentemente a mí porque es inevitable tú lo has dicho antes la sombra de alguien que ha destacado en algo es tan larga que a veces no permite que salga ninguna luz nueva entonces yo sé que para mucha gente voy a ser el futbolista que escribe el escritor a secas hace poco me hicieron una reseña de mi último libro y lo que más ilusión me hizo esa reseña de que algunas cosas les parecían bien otras se podía matizar y tal era el que me decía el crítico exactamente Miguel Pardesa no piense que es un ex futbolista que escribe es un escritor es un escritor que antes fue jugador de fútbol a mí ese reconocimiento y más allá de lo de la hipérbole que puede suponer esto o lo presuntu que pueda sonar me gustaría que no fuera así eso es lo que me hace ilusión yo creo que la gente tiene derecho más allá de lo que haya sido en un ámbito o en otro a ser otra cosa ¿por qué no? sobre todo cuando lo que ha sido te ha abandonado de manera tan brusca y tan temprana porque es que esto no es que te deje con 60, 70 años es que con 30 años te queda prácticamente toda la vida para desarrollar otros intereses y otras cosas pero es verdad que inevitablemente cuando alguien ha destacado algo mucho o ha destacado más o menos en alguna profesión a la gente al gran público digamos le cuesta disociar tu pasado con tu presente eso es inevitable pero algo así conté en el prólogo de torneo no tenía mucha desesperanza en el ámbito del fútbol porque me ven siempre como un tipo raro y la gente de la literatura porque me va a ver siempre como un exfutbolista que bueno está aquí y escribe en cualquier caso eso tampoco me preocupa ya demasiado yo creo que lo importante es hacer lo que uno quiere y yo lo que quiero es escribir esto es un aprendizaje como también fue el fútbol y lo que se trata es hacer lo mejor posible escribir lo mejor posible y luego la gente a medida que te lea porque te vayan juzgando por sí mismo y por lo más allá de que lo firme yo o no lo firme yo pues que tenga una cierta calidad el resultado yo creo que eso es lo importante Miguel una pregunta sobre la sobre la presión a la que están sometidos los futbolistas profesionales yo cuando saqué el título nacional de entrenador recuerdo que uno de los profesores que aquí en la Federación Gallega nos decía siempre que el 85% del futbolista estaba de aquí desde el cuello hasta la cabeza yo opino exactamente lo mismo y recuerdo que una vez Fernando y yo tuvimos la oportunidad de estar con tu compañero Emilio Butragueño en su casa tomando un cafecito y bueno dentro de las múltiples cosas que nos comentó hablamos de que me llamó mucho la atención y nosotros después de viaje de vuelta a Urense lo comentamos que decía Emilio que él con todo lo que quiera al Real Madrid y que disfrutó muchísimo en el Real Madrid pero que sus mejores y más felices etapa su mejor y más feliz etapa de futbolista fue cuando se fue a México al Atlético Celaya tú viviste la experiencia de irte al Puebla certificas exactamente lo mismo ¿disfrutaste más allí del fútbol o no? y eso es por la presión imagino por no sé bueno es Emilio que es un grandísimo amigo mío un grandísimo amigo fue en otras circunstancias también Emilio se buscó un retiro dorado estaba en Celaya vivía si no recuerdo mal un campo de gol un ambiente muy relajado Emilio es un tipo muy espiritual es decir que todo le ayudó coincidió aquello con que Celaya que era un equipo pues bueno muy normalito y tal con él vivió una etapa gloriosa llegó a la final del torneo se convirtió como si ya era aquí en España es un ídolo no solamente en Celaya sino en todo México y él vivió unos años magníficos efectivamente ya sin la presión que supone jugar en el Real Madrid sin la agenda del partido del Real Madrid sin la presión del Real Madrid él empezó muy joven su triunfo en los primeros años fue espectacular evidentemente cuando se triunfa mucho en los primeros años luego es difícil a veces también mantenerlo entonces entiendo perfectamente su retiro mis circunstancias fueron otras yo también me lo pasé bien en Puebla pero para empezar Puebla es una ciudad muchísimo más grande que Celaya Puebla es una ciudad de 4 o 5 millones de habitantes las condiciones en las que había que jugar son terribles porque hasta 2.400 metros de altitud a mí me costó dos o tres o cuatro meses adaptarme a la falta de oxígeno el equipo además no era nada del otro mundo en fin fueron circunstancias dicho eso pues bueno me sirvió para tener una experiencia fuera de mi país que yo creo que enriquece mucho fueron dos años mis hijos eran muy pequeños ahí coincidí con Paquete Higuera con lo cual todavía estrechamos mala amistad y me permitió pues conocer un país fascinante desde todos los puntos de vista que puedas imaginar y además me dio la oportunidad de escribir mi segundo libro porque Angelopolis el 70% de las anécdotas de los personajes de las historias que cuento ocurrieron allí unas se acercan a la verdad otras son puras infecciones y otras pues son medias verdades y medias invenciones con lo cual fíjate si le puedo estar agradecido a México sí señor otra pregunta sobre sombras alargadas la quinta del buitre proyecta una sombra demasiado alargada quiero decir porque probablemente he visto que casi todas las preguntas que te hacen entrevistas que acaban pivotando claro fue tan tan imponente en su momento tan mediático en la existencia que es que cuando te veía a ti como figura era como que eras el quinto beatle sabes un tío especial o sea alguien que parecía que el destino le estaba llamando a vivir todo eso de una forma distinta y por eso precisamente a lo mejor que esa experiencia en el Zaragoza en el que te desarrollaste y explotaste ¿no? y pusiste ahí de esa manera ¿no? es decir pero es una carga demasiado fuerte quiero decir también para llevarla a lo de la quinta del buitre o no o es un impulso continuo porque parece que siempre como que da algún tipo de justificación de explicación de contextualizar no lo sé es curioso porque eres un tío especial ¿sabes? las sensaciones joder este ya ya se le veía que buscaba otra cosa a nivel humano ¿sabes? como que está bueno la quinta de buitre personalmente fue una no personalmente la quinta de buitre fue posiblemente una de las eh eh eclosiones digamos sociodeportiva más importante que tiene este país en democracia ¿no? es decir esa generación que se empezó a forjar a principios de los años ochenta para los más jóvenes hay que hacer un poco de memoria ahora parece que todo es muy normal y tal pero no, no este país vino de una de una dictadura después de casi cuarenta años en el ochenta y uno hay que recordar que hubo un intento de golpe de estado yo ya había llegado a Madrid en el año setenta y nueve Madrid no tiene nada que ver con lo que es ahora que en Madrid era un un Madrid muy convulso había todavía muchísimas tensiones el miedo se palpaba por las calles y tal no sé qué de tal manera que bueno pues hombre el fútbol también se vio afectado y la culminación de aquella situación tanto anómala y tal se vivió con el fracaso del Mundial del 82 que se en el que bueno se se puso muchas esperanzas y al final no salió yo creo que entonces el fútbol español llevaba unos años un tanto perdido dando tumbos sin saber muy bien cómo orientarse porque no conseguíamos situarnos en ninguna posición imitábamos modelos con los que éramos absolutamente incompatibles y tal el caso es que bueno yo creo que la quinta del buitre de alguna manera no fue algo premeditado porque las cosas a veces surgen por generaciones espontáneas la verdad es que aquello si representó algo fue una bocanada de aire nuevo un cambio de sensibilidad no solamente a la hora de jugar sino a la hora de entender el fútbol cómo se recibía yo creo que entre la quinta del buitre luego también lo que aportó Cruy cuando llegó y montó el trintín siempre pienso y siempre digo yo no sé los actuales si pensarán que esto es lo cierto que lo que luego España ha llegado a ser sobre todo cuando Luis Aragonés reconvierte el espíritu de la selección española y empieza a imponerse un modelo de jugador un modelo de estilo de juego determinado quiero pensar que la impronta de todo aquello estuvo en aquellos años la Inés o la quinta del buitre tuvo mucho que decir porque si te fijas en la gente que destacaba los jugadores que formaban el equipo todos tenían más o menos las mismas características eran jugadores técnicos que les gustaba la combinación y España insisto pasó por un calvario tremendo de cambios de modelos constantes cada vez que veíamos que triunfaba una selección concreta Alemania nos queríamos parecer a los alemanes si era Italia a los italianos así anduvimos fue mucho tiempo hasta que el fútbol español empezó a reencontrarse con su propia identidad el fútbol futbolista español tiene unas características concretas que no las tiene el italiano el sueco ni el danés pero que ahí también había una semilla de éxito como luego fue pero bueno por eso digo que la quinta del buitre en ese sentido fue algo milagroso el formar parte de ella personalmente pues sí a todo el mundo que hemos hecho algo nos gusta que nos recuerden dejar nuestro trocito de historia por grande o pequeño que sea y lo cierto es que aquel recuerdo sigue vivo porque se nos sigue recordando se nos sigue haciendo artículos se sigue tal bueno es algo que evidentemente te señala que con mayor o menor grado de participación al final pues hoy hemos dejado un eslabón en la historia por lo menos del fútbol español y eso yo creo que a cualquier protagonista le tiene que llenar el orgullo una pregunta muy directa Miguel había más talento en abro sobre todo de jugadores de ataque sí que es verdad que a nivel colectivo el fútbol actual a mí me parece mucho más talentoso en cuanto a conceptos tácticos y todo lo que podamos hablar sobre ello pero a nivel individual crees que había más talento antes o lo hay ahora antes ponte pues en tu generación por ejemplo que es la mía vamos yo creo que la situación del país y del mundo en general propiciaba más los talentos individuales yo no sé si hay más o menos pero sí lo propiciaba más yo creo que el fútbol ha mejorado en línea general y no hay que engañarse yo no soy de los nostálgicos que dicen que el fútbol era mejor bueno cada época se juega de una manera pero yo creo que en la medida en que el fútbol se ha ido uniformando al paso también que se ha ido uniformando el mundo la globalización que parece una palabra grandilocuente y tal no es ninguna tontería es decir el mundo las fronteras del mundo se han estrechado mucho de tal manera que hoy sabemos perfectamente lo que pasa en China Estados Unidos en Tailandia y en tantos sitios y además si te das cuenta analizas lo que es la cultura y las características socioeconómicas de los países en general todo se parece mucho con lo cual ya no hay mucha diferencia entre unas cosas y otras en línea general yo creo que el fútbol español se ha uniformado eso sí y la uniformidad lo que significa básicamente que el nivel medio ha crecido creo que en mi época había jugadores individuales con gran talento y luego había grandísimos paquetes había grandísimos tarugos también que se combinaba hoy día no tanto hoy día todos tenemos una cierta capacidad hoy día cualquier jugador sabe jugar bien tiene buenos conceptos técnicos físicamente está bien preparado pero al hilo que eso al mismo tiempo que se ha ido mejorando colectivamente los conceptos los entrenadores están mejor preparados la metodología trabajó muchísimo mejor yo podría contar miles de anécdotas de cómo se entrenaba antes cuál era el perfil de los entrenadores cuál era el perfil de los entrenadores era una locura pero tenía la ventaja que eso incidía de alguna manera en la resolución individual del fútbol y entonces sí había más posibilidades de encontrarte jugadores individuales dos o tres jugadores por equipo yo recuerdo tú que eres aficionado seguramente también lo tienes que saber antes de encontrar buenos jugadores en el Cádiz en el Valladolid en el Deputivo en el Mallorca en la Palma en todos los equipos en el Rayo Vallecano te podías encontrar tres jugadores que decían bueno son jugadores especiales luego había altibajo igual te había encontrado un buen jugador y al lado tenía uno que le daba torcido pero bueno pero sí había hoy día ya no te encuentras jugadores que le den torcido es muy difícil hoy día encontrar tu marco la verdad muy difícil pero también es más difícil más difícil ver jugadores que desde el punto de vista individual te llamen especialmente la atención si tú analizas quiénes son las grandes estrellas del fútbol aquí hemos tenido a los dos más grandes en década que es Cristiano y Messi pero analizas el fútbol italiano y analizas el fútbol inglés el fútbol alemán ha salido una generación cuando cambiaron un poquito la metodología de entrenamiento y Brasil pues ya no es lo que era Brasil siguen saliendo talentos porque eso es una factoría inagotable pero compara tú los grandes talentos de ahora brasileño con los grandes talentos desde atrás y para mí no tiene nada que ver pero bueno igual es una impresión muy personal nada yo completamente de acuerdo con tu apreciación al cien por cien bueno Fer sigues tú sí sí una pregunta tú que aparentemente eres un tío así tan brillante normalmente la gente brillante para deslumbrarlo tiene que ser como mínimo igual de brillante o probablemente te has encontrado a veces te pierdo Fernando disculpe se pierde un poco que me pareces una persona muy brillante y a la gente brillante para impactarlo tienes que estar como mínimo a su misma altura de brillo o superior te has encontrado con genios que tú hayas estado en el campo de fútbol o en el entorno de todo esto que han dicho joder este este es un genio es un genio porque está más allá que puede ser genio inconsciente o inconsciente puede ser un genio tan intuitivo que diga uno es que es un genio te lo has encontrado y qué sensación produce porque a mí me fascina el mundo de gente que está como muy por encima bueno hombre en el fútbol evidentemente hay jugadores que han sido geniales yo no me considero un jugador genial he tenido cierto nivel pero hombre si me he tenido que enfrentar a unos jugadores que te hagan especial además parece una cosa curiosa porque a veces se asocia la inteligencia deportiva con la inteligencia de carácter general y no tiene nada que ver no tiene nada que ver de hecho ahí tienes a Maradona que para mí ha sido posiblemente el más grande con permiso de Di Stefano al que siempre lo tendré en un altar y al mismo tiempo personalmente nadie crea que sea un ejemplo para poner a nadie es decir que su inteligencia social emocional ha sido un auténtico desastre sin embargo su inteligencia futbolística estaba fuera de toda duda sí me he tenido que encontrar a grandes genios en el fútbol no a mí lo único que me provoca es admiración pero llega un momento que lo haces consciente que el joder es un genio es como cuando no sé yo recuerdo leer no sé Pedro Pará joder empiezo y digo la madre que lo parió es que te desborda joder pues sabes pues claro yo de fútbol no entiendo entonces no tengo esa capacidad para apreciar la genialidad pero tú sí lo entiendes entonces a lo mejor ves cosas que dices ah Dios es que es un genio sí hombre claro que sí lo he visto cuando era jugador evidentemente veía que había gente con especiales completamente y luego lo ha seguido viendo lo que hemos visto insisto lo que han hecho Messi y Cristiano Ronaldo aquí estos últimos años es una cosa que escapa a la comprensión yo he sido delantero yo sé lo que costaba meter un gol pero esta gente te metían 50 goles todos los años no un año todos los años eso está al alcance de muy poca gente parece sencillo lo verdad parece que es el pan cada día pero luego te das cuenta que ves a otros grandes jugadores que no llegan a eso y ya si hablamos del mundo de la literatura el mundo de la cultura el mundo de la música pues apaga y vámonos porque bueno más te has referido a Rulpo pero es que hay tantos tantos escritores que no saben que parece sencillo yo que ahora escribo y tal y no entiende como hay gente que se le haya podido ocurrir tales según que mundos uno tiene esa habilidad creando historias otro tiene una facilidad para el lenguaje para armar el discurso como García Márquez por ejemplo o ya un genio absoluto como era Borges por poner un nombre más conocido pero es que luego te pones a leer a Fauner y te pasa lo mismo bueno pues yo lo que creo que esas cosas es celebrarlas intentar acercarse a los buenos que es una cosa que siempre le digo a mis hijos tú acércate a los buenos a lo que te puedan enseñar cosas y hacer posible que te puedan enseñar cosas buenas provechosas que te ayuden a ser mejores porque también es verdad que hay muchas enseñanzas que no van precisamente en esa dirección así que yo creo que hay que ser humilde saber que uno al fin y al cabo bueno más allá de lo que sean sus cualidades o las habilidades que para tener al fin y al cabo no son nada siempre hay gente que va a estar por encima de ti y en lugar de desarrollar envidias o resentimiento por lo que tal lo que hay que estar es agradecido yo estoy muy agradecido con que haya gente que haya escrito yo que sé no sé cualquier libro que tenga por aquí Luz de Agosto de Forner o cualquier libro los miles que tengo por aquí hay que estar agradecido o agradecerle yo que sé a Mill Davis que haya escrito King of Blues o a Batch o a cualquiera yo estoy eternamente agradecido eso es una riqueza que cualquiera que sepa aprovecharla no va a estar nunca solo todo lo contrario la soledad hoy día es una tristeza y me consta que mucha gente sola pero también porque no han sabido no han podido no han tenido la oportunidad de llenar su vida personal con cosas que te llenan con las que no te dejan estar nunca solo y una de ellas la fundamental es la cultura la cultura que me da igual que se representen a través de la literatura o de la música del cine yo no he estado nada solo en estos dos meses y medio que llevo encerrado aparte estoy con mi mujer y mi hijo no estoy solo nunca con un libro no se está solo nunca con una película buena no se está solo escuchando a Schubert no se está nunca solo pero hay que aprender y educarse en esa dirección porque si no lo consigue con los años lo que va creciendo alrededor de ti y sobre todo dentro de ti es el vacío y el que no se educa y el que no genera mecanismos para para tener una vida rica en ese sentido rica en ese sentido luego la verdad que los años juegan bastante a la contra Muchas gracias Miguel por esa reflexión Ha sido un minuto de oro Sí señor Este es para hacer un corte en la grabación y dejar el corte solo Ha sido bueno Bueno Fer ya estaremos con el tiempo Sí, sí ya estamos terminando Entonces ahora hacemos un si te parece un juego si quieres que solemos hacer con los invitados que es un juego doble Un jueguillo mira un jueguillo muy futbolero voy a sacar a Miguel Pardeza cuando era director deportivo del Real Zaragoza o del Real Madrid y me ayudas a formalizar un equipo tenemos un par de jugadores a elegir de los grandes tops y te quedas con uno y me dices el por qué ¿vale? Y si no sabes y si más o menos los ves al mismo nivel porque son todos muy parejos pues me dices en este caso me quedaría con los dos ¿A quién escogeríamos para un equipo nuestro Miguel? ¿A Karim Benzema o a Antoine Griezmann? Yo a Benzema te voy a citar del Madrid si pones del Madrid has perdido del Madrid creo que hay solo este creo que solo este Ah vale ¿Hay solo este? Sí Sí me gusta más Benzema pero esto ya no solamente por mi pasado madridista y por mi madridismo creo que Griezmann es hay más Griezmann que Benzema esa es mi impresión yo creo que Benzema que es un jugador en algún momento no del todo comprendido yo creo que es y ha sido un excelente un excelente jugador delantero centro muy fino que no encaja seguramente en el perfil delantero centro canónico pero que sin embargo es esos jugadores que consiguen hacer mejor a los que tiene alrededor de manera que lo elegiría él Bueno sale otro del Real Madrid pensé me había equivocado a ex Real Madrid a Fernando Redondo o a Sergi Busquets Que son distintos ¿no? Sí Sí más por posición ahí sobre todo el Redondo del Real Madrid jugaba ahí en Tenerife jugaba un poquito Yo lo pondría vamos a ver yo creo que Fernando Redondo ahí Fernando Redondo me ha dicho ¿no? Sí O Fernando Fernando Redondo Ah vale bueno vamos a ver me he confundido quería que estás hablando de hierro hombre vamos a ver yo creo que en línea general Fernando Redondo posiblemente sea un jugador más brillante que Busquets ¿vale? tenía aspectos estilísticos y de funcionamiento muy especiales en cambio en cambio Busquets yo creo que para el funcionamiento colectivo en equipo posiblemente diera más consistencia yo creo que ha sido una de las piezas claves del Barcelona en los últimos años dentro de esa presunta oscuridad con la que suele jugar que parece que hace las cosas sin ninguna relevancia sin ninguna estridencia ¿no? como si no estuviera ¿no? pero son de esas piezas que son tan necesarias que si no la ves te está faltando algo en cualquier mecanismo de grupo de conjunto hay piezas de distintos niveles hay unos que brillan más otros que tienen una posición más relevante y otros que parece que no hacen nada pero que en cambio pues son lo que permiten que todo funcione alrededor y Busquets ya tiene alguna importancia en el Barcelona en estos años es esa para mí es un jugador tremendo así que ahí tengo dudas no sabría con qué quedarlo te digo y si te doy a elegir entre David Silva y Juan Carlos Valerón me quedaría con Valerón con Valerón con Valerón sí ahí me tocas en el corazoncito entonces me siempre Valerón yo sigo siempre de Valerón sigo siempre de Valerón sí he jugado además mucho contra él un granísimo jugador sí porque tengo la sensación que tenía un panorama un espectro más amplio que Silva Silva es un gran jugador indudablemente pero yo creo que tenía un carisma distinto tenía más cosas esa es mi impresión una manera peculiar de entender el fútbol de controlarla de conducirlo me quedaría con Valerón sí y entre otro que nos toca de cerca en Galicia y entre Mauro Silva y Maciño Mauro Silva y Maciño me quedaría con Mauro Silva yo espero que tú seas del Deport soy más del Celta pero bueno acepto tú miras el foto tú miras el foto que es Balaido es Balaido me quedaría con Mauro Maciño era buen jugador indudablemente pero no sé tengo lo digo con una es decir me estás hablando de jugadores que hasta ciertos puntos son muy parecidos en cuanto a su ubicación pero tengo la sensación que Mauro posiblemente estuviera era un perdaño por encima y ya vamos rematando y con Xavi o Iniesta dentro de su perfil distinto también pero Xavi Armandes sí qué difícil lo pones posiblemente que me quedase con Iniesta posiblemente que me quedase con Iniesta sí sí porque vamos a ver Xavi ha sido un talento inmenso un gran organizador del juego pero es que Iniesta era un jugador también de una riqueza inagotable además dentro de un cuerpo aparentemente frágil tiene un cambio de ritmo que no tenía Xavi tenía unos últimos metros que no lo tenía teniendo además cosas que sí tenía Xavi posiblemente que me quedase con Iniesta aunque estás hablando de dos jugadores de un talento inmenso superto y esta que creo que ya me la has contestado por el camino pero bueno Diego Maradona o Messi hombre yo vamos a ver por razones generacionales sentimentales y me apura me quedaría con Maradona esa es la verdad creo que Maradona tenía un mundo futbolístico de una riqueza también imponente lo que pasa que bueno estamos hablando de dos épocas distintas en el fútbol con las estadísticas en la mano evidentemente Messi está en otro mundo la realidad más allá de que no haya conseguido título mundial que hemos conseguido Maradona pero es que Maradona no sé era pura poesía como decía Pasolini era poesía era cualquier cosa lo mejoraba solamente verlo era un placer más allá de que hiciera o no cosas verlo correr verlo como casi flotaba en el campo esa facilidad esa suavidad de la conducción esa manera de sortear contrario no sé insisto que posiblemente sea producto de un prejuicio generacional pero me quedaría con Maradona pues muy bien me emociona escucharte Miguel así que hay que volver hay que volver a la dirección deportiva porque tienes esa sensibilidad muy eso ya es otra etapa otra etapa de mi vida me costaría me costaría volver tendría que ser muy interesante además ya he pasado ya he estado 11 años que no quise estar y el juego poético emocional del fútbol ahora te planteo una pregunta que partido te hubiera gustado estar viendo en toda la historia del fútbol que te jode este ¿sabes? ¿hay alguno que dices este te hubiera gustado este? no sabría decirte la verdad si acaso el no sé a lo mejor la final que jugó Italia y Alemania en el Mundial de España ¿no? por ponerte uno no lo sé aunque sí también recuerdo la final de la final de Holanda con Alemania en el 74 yo tenía nueve años que era cuando empezaba a ver fútbol en mi pueblo todavía no todas las casas todavía tenía televisiones en el 74 o sea que hubo que buscarse la vida para ver aquella final que yo creo que fue mi primer gran partido del que tengo constancia del que tengo memoria con nueve años esa final el gran descubrimiento de Cruy que luego terminaba llegando a España esos dos ¿ha habido algún partido que tú lo hayas estado viendo o jugando y hayas pensado ya no se puede jugar mejor al fútbol que quien vea este partido se tiene que enamorar de esto ¿hay algún partido que te impresiona tanto que todo sale bien? vamos a ver en Madrid un partido extraordinario contra el Anderlecht por ejemplo con la gente de la población aquello fue verdaderamente milagroso impresionante esa época pero posiblemente el Barcelona también ha hecho buenos partidos la verdad de un nivel técnico extraordinario la selección española en los últimos tiempos también ha hecho partidos verdaderamente magníficos 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 y bueno y modestamente en Zaragoza también hicimos buenos partidos muy buenos partidos hicimos o sea que nosotros le peleábamos cara a cara a Madrid le peleábamos cara a cara al Barcelona en muchas ocasiones o sea que cualquiera de esos un momento triste futbolísticamente hablando que tú has sentido verdadera triste en el mundo del fútbol no nada personal bueno uno de los días más tristes fue mi último partido con el Zaragoza ese había sido un año muy muy raro muy malo con muchas circunstancias pero bueno y el último partido yo salí al campo para prácticamente despedirme ya de la afición y tal me hubiera gustado terminar el partido pero bueno estaba medio lesionado al final la lesión me terminó retirando al minuto 15-20 y bueno era la mejor manera de despedirse me hubiera gustado terminar el partido no pudo ser y sí recuerdo aquel día con especial tristeza porque ponía punto final a 10 años sabía que mi vida ya tenía que ir por otro derrotero todavía no tenía claro si iba a ir a México o no es decir que había la posibilidad que al final terminara dejando la actividad luego pues bueno ya me salió la oportunidad de ir a México pero yo en ese momento no pensaba ni siquiera y me parecía triste que el último partido que fuera a vestirme corto tuviera que haber terminado de esa manera lesionado en el minuto 15 sin poder despedirme en condiciones de la gente que tanto me había querido que todavía me sigue queriendo afortunadamente porque en ese sentido soy un afortunado en Zaragoza me siguen queriendo muchísimo pero bueno me hubiera gustado de otra manera y no no pudo ser y al revés uno tan feliz que dices no se soporta esta felicidad bueno yo creo que sin lugar a título personal hombre ha habido muchos momentos porque claro el día que debuté con el primer equipo del Real Madrid era cumplir un sueño ese día era magnífico ese día de no dormir tenemos un tengo un amigo en Facebook que se dedica a poner vieja fotografía del Madrid de las canteras del año Catapum y es sorprendente la cantidad de gente que pasa por una por una factoría como la del Real Madrid son miles de jugadores yo desde que llego con 14 años hasta que llega el primer equipo miles de gente que ves fotografía que te recuerdas y tal que no han llegado a nada miles y miles de gente o sea por cada 100 niños igual llegan dos no sé no exagero uno o dos niños y claro llegar ver que estás ahí que lo tienes al alcance de la mano y que a partir de ahí ya depende un poco de ti de que te puedas mantener ese fue un gran momento sin lugar a dudas porque de alguna manera habías tocado el cielo otra cosa era mantenerse pero habías tocado el cielo y hombre ya desde el punto de vista profesional también me satisfizo mucho debutar con la selección absoluta aunque yo había sido internacional desde los 15 años yo tuve la suerte también de ser internacional en todas las categorías sub 15 sub 16 sub 18 olímpico sub 21 con la sub 21 ganamos la Copa Europa frente a Italia pero bueno debutar con el primer equipo con la selección española aunque luego tampoco tuve muchos recorridos eso la verdad más allá de que estuve en el Mundial de Italia pues también fue un buen momento pero indudablemente el gran momento profesional de título personal fue la final de París contra el Arsenal la final de la Recopa eso era un título internacional que conseguirlo con el Zaragoza no pasa todos los días sabía que estábamos haciendo historia y claro eso fue un subidón un subidón también imborrable vale ya terminamos que normalmente me tengo que ir a correr un poquito a ver si sube vale 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 eso está bien pues entonces bueno si quieres lo dejamos ya no no tranquilo dime 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 no te preocupes es que a veces sabes como que hay algún pensamiento que nos dejamos en el tintero las personas cuando hemos visto a gente que nos ha inspirado mucho entonces le pedimos que frase le diría a que frase le diría a si lo tuvieras adelante solo pudiera decirle una frase no es decir a lo mejor has hablado con él y todo con Pelé por ejemplo que le dirías no no soy muy malo para estas estas cosas son muy mal no no sé tendría que pensarlo no 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 soy tan espontáneo no sé que le diría no sé no sé si a Pelé iba a mezclar del mundo de la literatura del fútbol porque Juano murió en el 65 no o sea Juano murió en el 65 sí en diciembre del 65 tú hiciste la tesis que luego publicaste a través de la editorial ¿qué le dirías? o también nada hay que decir que no bueno yo sí bueno a Juano siempre diría que Juano tuvo un episodio muy oscuro en su biografía en el París ocupado él estuvo dos o tres años viviendo en París donde había llegado desde Alemania en el año 42 perdón era así en el año 42 43 y él fue hecho preso por la Gestapo lo metieron en la cárcel en Cherchemidí y estuvo casi a punto de ser fusilado y luego le ha arrastrado una leyenda negra a lo largo de su vida y de hecho hace poco hace unos años sacaron un libro el Marqués y la Esvástica en el que se le acusaba de haber colaborado con una red mafiosa que se dedicaba a sacar a judíos de París y los sacaban a través del Pirín del Pirineo y allí en lugar de la libertad lo que encontraba era un pelotón del ejército alemán que los mataba y él siempre le han acusado de esto de formar parte aunque él dijo que no que en París se dedicaba sobre todo él era un pícaro que traficaba con obras de arte de pintores que habían dejado sus casas había tenido dos o tres casas de judíos que habían tenido que dejar sus casas y le preguntaría que por qué nunca aclaró ese episodio porque yo cuando estuve estudiándolo siempre defendí la tesis de que él era bueno había evidentemente rozado la delincuencia porque traficaba con obras de arte falsificadas posiblemente que se vendieran visados trucados a judíos que querían salir que se iban fundamentalmente a países latinoamericanos para librarse de la presión de los alemanes y nunca lo aclaró y le han echado siempre toneladas de infamia y de basura en su vida y tal y nunca nunca dijo explícitamente qué es lo que había pasado porque lo apresaron y porque lo acusaron de eso pues posiblemente si le preguntaría que me lo dijera a mí solo que yo no se lo voy a decir a mí sí, sí, sí pero ya que me había dedicado tanto tiempo a estudiarlo y a a empolvar sus miles de artículos de los años 20 hasta que murió en el 65 me lo podía haber dicho eso pero llegaste a entrar a comprender por ejemplo su visión de Baudelaire o de Oscar Wilde o de a sentirlo claro eso sí que era el genio de sí, bueno es que ruano es uno de los tipos yo me incliné finalmente para hacer la tesis primero porque no había ninguna sorprendentemente había tesis sobre escritores de su generación Genomonte Sánchez Sánchez Mazza el padre de Sánchez Ferlosio había tesis pero sobre él no él estaba alineado en los en los escritores del régimen y tal aunque él era un apolítico también incorregible y tal eso por un lado y por otro lado porque me parecía una figura fascinante aparte de un buen escritor yo lo había leído ya lo había leído en su memoria había leído alguna antología de artículos me parecía un buen escritor pero no me había llamado mucho la atención fue un profesor de Zaragoza de literatura José Luis Calvo Carilla y otro amigo que tengo Javier Barreiro también profesor de literatura me dijeron anímate interesante y la verdad que es fascinante porque aparte de ser un buen escritor y tener una biografía ingente tiene 80 libros y aparte de miles de artículos publicados es un personaje que abarcó prácticamente los episodios más importantes del siglo XX nació en el 1903 se encogió el final del modernismo conoció la primera guerra mundial conoció la guerra ciberespañola conoció el ambiente internacional europeo conoció la segunda guerra mundial conoció el resurgimiento de España de la ceniza en los años del desarrollo es decir que era un personaje muy complejo muy rico de matices en todos los sentidos y uno de ellos es precisamente un cierto dandismo él siempre presumió que provenía de una familia aristocrática estuvo defendiendo siempre el que se le reconociera el título el título de Marqués de Cajigal y claro ahí entraba ahí entra evidentemente figura como Baudelaire a la que le dedicó posiblemente una de las mejores bibliografías que tiene Baudelaire dentro que es una biografía de escritor no es una biografía de estudioso seguramente falla en muchos datos pero es una bibliografía muy sentida y eso se entiende era Baudelaire era Oscar Wilde era Enrique Carrillo era tanta gente que estaba un poco alineada con su sensibilidad del momento que era cierto dandismo cierto de que dandismo así que bueno era un personaje verdaderamente fascinante bueno esto da para otra charla sí, sí, sí eso es bueno pues nada yo creo que terminamos aquí ¿no? si nada si os parece muchísimas gracias de verdad nada Aníbal salió perfectamente a las expectativas incluso superadas o sea muy interesantísimo interesantísimo de verdad pues un placer Aníbal Fernando igual igual Miguel un abrazo bien un abrazo ¡Gracias!